¿Te gustaría que tus clases en vivo sean más activas y participativas? Hola, mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel de Perú y tengo más de 18 años de experiencia como docente universitario y formador de formadores. Y efectivamente, en ese nuevo contexto, te has sentido que tus clases virtuales, los estudiantes no activan sus cámaras, hay poca participación, y eso a veces te frustra, pero a la vez te reta, ¿verdad? Para buscar soluciones hacia esto. Por eso, desde esa experiencia, compartiré contigo 9 pasos para crear clases virtuales de éxito, aplicando un método basado en mi experiencia, y le he denominado el método EH2, donde implica cambiar nuestra actitud, asumir una actitud resiliente, y luego estar listo para aplicar estrategias didácticas innovadoras, herramientas digitales, e incluso herramientas del desarrollo personal. Así que te invito a inscribirte al Congreso Latinoamericano de Innovación Educativa, que se realizará del 25 al 27 de noviembre. Dale click abajo para inscribirte, y apresúrate porque quedan pocos días para iniciar este magno evento.